Por ejemplo, ustedes que no vienen de Bogotá, le cuenten a los oyentes cómo fue su llegada aquí. O sea, la primera vez que llegaron. Así típica película gringa que cuando llegan les pasa de todo. ¿No? ¿O lo recibieron normal? Por ejemplo, Carlos Giraldo en los años 1600. Gonzalo Jiménez de Casada ya había fundado. Mira, la primera vez que yo vine, que era un niño de 12 años, vinimos a donde unas familiares que vivían en una casa muy bonita en el barrio Santa Isabel. Y veníamos a estarnos como dos semanas, eran como vacaciones. Y pues para mí era toda una novedad porque era una ciudad muy grande en primer lugar. Los edificios me parecían enormes de altos. Claro, eso no estaba en la ciudad. Estaba haciendo mucho frío, fueron grises todos los días, era muy oscuro. Y todo el tiempo pues con chaqueta que uno jamás en la había usado una chaqueta. Claro, porque venía de Palmira. Realmente de Palmira Valle, 30 grados y Cali, entonces yo no tenía ni idea que era ponerse una chaqueta, unos guantes de lana, un gorro. En la vida lo había usado. Entonces fue una novedad, me acuerdo que salíamos a caminar, recuerdo haber ido por primera vez a un teatro, a cine, en el Teusaquillo, el teatro Teusaquillo, lo conocí yo, en la primera venida a Bogotá, con una película fantástica que fue Jesucristo Superstar, además porque era Semana Santa. O sea, muy por esta fecha, hace aproximadamente 44 años. Poco más tal vez. No, ha tenido, sí, hace muchísimos años. Ya era más bogotano. Ninguno de ustedes había nacido cuando yo vine y... Pero era lo máximo y ese barrio me parecía delicioso, que había un teatro en el barrio que era el Teatro Calipso y daban también cine. Era porno, era porno, no era porno. Daban cine muy familiar porque era en un barrio... Matutín, popular. Exacto. Era un rotativo porno. Un rotativo, no, 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 no. Recuerdo un parque y jugábamos y era una delicia salir, pero todo el tiempo cubierto. Y se me quemaron los labios y los cachetes por primera vez rojito. La mantequita de cacao. Es que ha cambiado el clima en la ciudad. Lo máximo, para mí fue lo máximo, pero inmediatamente me enamoré de esta ciudad. Dos años más tarde ya nos trasladamos a vivir. A Bogotá. A Bogotá.